Allá en la costa Música Mi bella doncella te ofrezco lo que estás sintiendo, mi corazón Me encanta tu dulce sonrisa y tus suaves palabras que escucho yo Yo quiero tener esta dicha de amarte y nunca exponerte al peligro Y que te sientas segura conmigo hasta el final Quiero ser parte de tu vida en las noches frías, ser tu único abrigo, tu más sincero y más que el amigo, tu ángel guardián Mi bella doncella te ofrezco lo que estás sintiendo, mi corazón Me encanta tu dulce sonrisa y tus suaves palabras que escucho yo Yo quiero tener esta dicha de amarte y nunca exponerte al peligro Y que te sientas segura conmigo hasta el final Quiero ser parte de tu vida en las noches frías, ser tu único abrigo, tu más sincero y más que el amigo, tu ángel guardián Sé que tienes la duda de estar junto a mí por ver matrimonios que son infelices Pero quiero demasclarte que mi amor es puro Que si hay otra vida yo iría por ti Mi muerta de tus encantos, tu rostro, tu aroma Tu tienda, tu sencilla, tu amor Eres como agua sequilla, la luz de mi silla Amor de mi ruina, yo te quiero amar Mi muñeca linda, yo te quiero Quiero ser contigo de tu cuerpo Y así es mi condena para siempre Amarte y no perderte hasta la muerte Mi muñeca linda, yo te quiero Quiero ser contigo de tu cuerpo Y así es mi condena para siempre Amarte y no perderte hasta la muerte Mi muñeca linda, yo te quiero Quiero ser contigo de tu cuerpo Y así es mi condena para siempre Amarte y no perderte hasta la muerte Hasta que Dios me lo permita mi vida Amarte y no perderte hasta la muerte Y así es mi condena para siempre Y así es mi condena para siempre Y así es mi condena para siempre Y este es el orgullo de la conarca ¡Suscríbete al canal!